Aquí tenemos ya lista esta otra placa, miren, chequense que chulada, ahí está el texto y el diseño que pidió el cliente, ya saben, tengo mucho más diseños, para pedidos el link de mi tienda en la descripción o comenten el video y les mando la información, que chulada, miren.